Música Estamos odiando a todos los servidores del mundo Música 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 Esa es nuestra inconformidad. Ya invitamos a Boris a dialogar, pero no quiere hacer caso, no quiere doblegarse, y él pone adelante su propuesta. ¿Es originalmente su propuesta? Sí, pero él está replicando lo que está sucediendo en otro estado. Él está aliándose prácticamente con una propuesta del PRI, que es la de aburrazar al pueblo, callar al pueblo. Si se subieron, ¿qué puede suceder? Bueno, es que no somos nada más nosotros los afectados, no son estos grupos que están aquí, es toda la población, toda. Se echan abajo más de 100 años de historia, se echan abajo, bueno, vamos a regresar, hoy ya estamos regresando a la época del portuguelo con Enrique Peña Nieto, pues esta es la gente que es un sufrimiento. ¡Represor! 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 ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán a pesar de su pello ridículo! ¡No me vas a callar, Boris! está garantizada la constitución soy inconclusivo de lo que es es un derecho que los compañeros también van a ser reprimidos y que los mexicanos debemos resultar en México y que los mexicanos y que los mexicanos y que los mexicanos y que los mexicanos fascistas fascistas aquí lo interesante que invito obviamente a todos mis queridos amigos de los medios que en estos foros vamos a escuchar las propuestas de los inconformes en esta iniciativa pero también de los que apoyan es decir de los ciudadanos que se han visto afectados su derecho de transitar libremente por la ciudad y que también quieren obviamente la propuesta es lo interesante y que lo que nos hace avanzar como sociedad escuchar las dos partes la conforme o la inconforme y simplemente llegar a un punto donde ninguno de los dos derechos se violen diputado diputado hablas de que no es una propuesta represiva tampoco es fascista como aquí te dictaron en tribuna sin embargo no sería el inicio para que después se fortaleciera esta legislación y acabara por cortar las marchas no hay ahorita te contesto nada más una pregunta que me la contestan aquí en la entrevista es justo que tú al tratar de acudir a tu trabajo a un hospital no lo puedas hacer por el derecho de otros no estoy en posibilidad de contestarlo como ciudadano como ciudadano yo no puedo contestar eso porque ahorita mismo no estoy trabajando como ciudadano bueno a final de cuentas todos somos ciudadanos bueno a los ciudadanos que si viven que transitan en las calles aquí y que se han visto obviamente bloqueados y que no han podido llegar a un hospital que incluso ha habido pregunten también a la Cruz Roja la cantidad de situaciones en ambulancia donde enfermos graves por accidente o lo que sea no pueden llegar al hospital entonces se trata de un foro de manera muy respetuosa de todas las partes las que están a favor las que están en contra obviamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y llegar a una iniciativa que no es de represión es de civilidad y de entender que vivimos dentro de una sociedad donde algunos se inconforman en una cosa y otros simplemente quieren trabajar y vivir haciendo bien por el país ¿Los ofrendió la forma en la que se manifestaron el testigo correspondiendo a una falta de respeto pues es lo que yo digo precisamente o irónicamente ustedes fueron testigos de que se está diciendo y se está hablando de respeto y de respetar los derechos que todos comisionados tienen y lo primero ellos piden respeto y lo primero que hacen es bueno faltar al mismo yo me conduje como siempre lo voy a hacer con educación con cordialidad y obviamente sin permitir una cosa que sea diputado y otra cosa que soy ciudadano que se metan ya con otros personajes de mi vida entonces es mucho de respeto insisto y no de represión diputado ¿cómo tomas ese momento de desconocimiento tal vez por gente que se estaba manifestando que decía que ahorita mismo el álbum van a aprobar y reclamaron es parte es parte por eso siempre digo es mejor siempre preguntar antes que ya emitieron un juicio ya con unas faltas de respeto que van más allá el proceso como lo expliqué y por eso lo que he iniciado a explicar va en ese sentido se presenta una iniciativa se retroalimente los meses que se tengan que hacer y lo que no pase más de un año y para eso es para que todos manifiesten su inconformidad o conformidad sus propuestas siempre y cuando con respeto te repito la pregunta desde un momento no es represiva esta pero no es el primer paso para que lo vaya a represión no, no, no es que yo no sé la represión más bien la pregunta no entiendo no sé si la represión sea para los miles de ciudadanos que no pueden llegar a sus trabajos o la represión sea para los manifestantes que quieran hacer diferentes situaciones al manifestarse es un punto medio donde se garanticen los derechos gracias